A pocos días que se anunció la Comisión contra la Impunidad en el país, el Fiscal General sostiene que la única institución encargada de investigar delitos es la que él dirige. Tampoco conoce cuál es el modelo que implementará el gobierno y cuál será la jerarquía de las ICIES. Más allá de eso, tendrá algunas limitaciones, pero podrá tener tantas facultades sobre el órgano ejecutivo como el presidente de la República le otorga. En ese sentido hay que ser claro, la Fiscalía General de la República es la única que puede investigar y perseguir el delito en el país. Nosotros a la fecha no tenemos conocimiento, no hemos visto el acuerdo. Entiendo que la Comisión de la OEA vendrá en próximas semanas para reunirse con esta Fiscalía General y veremos en qué va a consistir la cooperación que ellos van a dar. Quien cuestionó el papel de la OEA es el presidente de la Asamblea Legislativa. La actuación de Luis Porto en Casa Presidencial genera dudas a Norman Quijano. Lamento el papel poco decoroso de la OEA, que se preste para un espectáculo, que se preste para un circo, porque es una institución que poco a poco viene perdiendo credibilidad en América Latina, pero con este juego, con este tipo de jugaretas políticas, mandando a funcionarios de un rango muy discutible para poder firmar un convenio de esta naturaleza, demuestra la poca seriedad también de la OEA. Mientras que para el FMLN esperan que las ICIES no se convierta en un arma de persecución de adversarios políticos. El secretario del partido opositor, Óscar Ortiz, pedirá explicaciones a la OEA. No sabemos exactamente de qué está hablando el actual gobierno, si es un ente de carácter ejecutivo, cuáles son sus competencias, cuáles son sus alcances, o no se sabe si realmente quieren hacer un instrumento de persecución política. Por eso nosotros nos vamos a reservar también de pedirle una explicación a la OEA sobre este asunto. Esta semana se espera que llegue al país técnico del organismo internacional para dar los primeros pasos en la instalación de las ICIES.